Hoy desde el Centro de Desarrollo Infantil del Barrio Ciudadela se ve 20 de julio en el lanzamiento del proyecto de Ajuar del distrito de Barranquilla, una gran apuesta de la Secretaría de Gestión Social del distrito en donde lo que queremos es tomar 900 madres de familia, mujeres muy jóvenes que quedaron embarazadas y sensibilizarlas en todo el tema de la lactancia materna. Tenemos que entender que lo más importante es que nuestros niños lacten exclusivamente el primer año de vida. Entonces este es un programa con una serie de profesionales, ginecólogos, psicólogos que van a estar trabajando con estas madres de familia incentivando la lactancia materna y algo muy importante al final vamos a tener un gran entregable, un kit de bienvenida, un gran ajuar que lo que va a hacer es facilitar la vida a estas madres de familia, muchas primerizas para que todo sea más fácil y se incentive la lactancia materna. El proyecto de gestación y lactancia segura y saludable va a ser este año un acompañamiento a madres jóvenes que han quedado en embarazo a temprana edad con el que queremos brindarles herramientas que les permitan tener un empoderamiento para que puedan soñar con sus proyectos de vida que es lo más importante, que no busquen un segundo y un tercer embarazo todavía a temprana edad, sino que sueñen con grandes cosas para sacar adelante a su bebé y a sus propios sueños de vida. Esto viene acompañado de todo un apoyo nutricional, psicosocial, con el que ellas van a sentirse acompañadas y no van a estar solas en este proceso tan importante para sus vidas. También al final del proyecto se les entregará este ajuar, como pueden ver acá, que viene muy completo con el corral, con la pañalera y otro tipo de cosas que van a necesitar las madres en los primeros meses de vida de su bebé. ¡Suscríbete al canal!